A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu bonada Vaya estandando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero, no hay mucho que me ama A fuego lento me haces agua, contigo que me he enamorado Me llenas, me vacías, me desalgas, no hay mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo que me haces agua, contigo que me haces agua Y a fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada Vamos temblando este árbol, con la lanza de los mares y el sabor del poco a poco Sigue el camino del cortejo, a fuego lento fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada Me llenas, me vacías, me desalgas, no hay mucho que me amas A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada Vamos temblando este árbol, a fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada, a fuego lento tu mirada A fuego largo me haces agua, contigo que me amaba y adoraba, me llenas, me vacías, me desalmas, a mi amor cuando me amas, a fuego largo me gustas, cariño que me hace mariposa, a fuego largo me haces agua, contigo que me amaba y adoraba, me llenas, me vacías, me desalmas, a mi amor cuando me amas, a fuego largo me gustas, cariño que me hace mariposa, se vuelve por el banco de la luna y va dejando el sentimiento, a mi lado a fuego, a mi lado a fuego, a mi lado a fuego. Gracias.